Yo creo que hay personas, Ernesto, que tienen un doble discurso. Por una parte te dicen cosas que quieren que tú escuches, que quieren que tú creas, pero muy en el fondo son personas diferentes. Y así he conocido a muchos. Y el último que quedó más que evidenciado con ese doble mural, ese doble discurso, fue el candidato de Naranja, a centro. Quedó grabado ahí cómo finalmente es la persona o la verdadera personalidad de esta persona, de Mayas. Me refiero a el doctor Mayas. Ah, ok, doctor Mayas. Entonces, pero bueno, cada quien su responsabilidad, cada quien sus virtudes, cada quien sus... Bueno, ya que tocaste el tema del doctor, pues, él decía, bueno, él dijo en nuestro gran famoso programa de las mañanas que no te conocía y que además lo único que sabía de ti es que habías sido cinco veces regidor. Entonces, este... Y yo cuando lo escuché, vine yo a entrevista y lo tenía fresco y yo dije, bueno, pues es que el CIDE fue cinco veces regidor en una plática que se estaba dando aquí, en un debate, y ya aquí donde nos escribe la gente, dice, eso no es cierto. Entonces, te pregunto, ¿has sido cinco veces regidor? No, solo una vez, solo una vez fui regidor. Y bueno, yo quiero pensar, pues, de que el señor no me conoce, porque ellos siempre se han manejado con las mismas familias de poder de siempre. Y bueno, nosotros somos gente de la clase popular, de la gente, de la cultura del esfuerzo, de los sacrificios, y pues ellos no se rodean con ese tipo de gente, ¿no? Entonces, por eso... Por eso a lo mejor no te conocen. A lo mejor por eso no me conocen, pero... Tú te juntas con el pueblo, con el populacho, con la comunidad. Ya me está conociendo, seguramente. Ya me está conociendo y nos va a conocer más todavía. Ok. Vaqueiros Ferreteros presentó.